Muy buenas, ¿qué tal? Hoy el vídeo va sobre linternas. La función que tienen es, como tienen tres funciones, como una que da luminosidad total, lo apago un poco, otra como media luminosidad, no sé si se puede llegar a ver, y otra... Bueno, como os he dicho hoy, el vídeo va sobre linternas. Como parece que ya se va viendo la luz al final del túnel, pues digo, venga, y nos ha llegado un surtidillo de linternas de la marca Stanley, principalmente, pues las quería enseñar, aunque luego os voy a enseñar otras que no son de Stanley, pero bueno, quería que lo viese. Lo he como separado en dos partes, estas primeras que van a pilas y estas que son recargables, para que tengáis los dos formatos. Hace mucho tiempo hicimos un vídeo de linternas, o sea, hace mucho tiempo tenía la camiseta negra, o sea, a lo mejor estamos hablando ya de hace un año y medio o por ahí, pero bueno, esto más que nada es por refrescaros ahora un poquillo lo que ha venido. Aparte de estas que tenemos aquí, tenemos muchas más grandes, de estas que incluso son focos para poner en los coches, de estos tipo patrol o demás, luego recargables de taller, bueno, muchísimos modelos. Lo que pasa es que estas son como más, bueno, no domésticas, porque dan muchísima luz, pero como para llevar encima puestas, o tenerlas justas en el cajón, como más de casa, por llamarlo de una manera. Y como he dicho, las he separado en dos partes, estas que son recargables y estas que van a pilas. Si queréis, empiezo por las recargables, que son solamente tres, y así lo veis. Tenemos estos modelos, mirad. Bueno, no las voy a encender ninguna nada más que esta, porque esta viene en el blister, y aparte porque es que a la cámara, si le das la luz, hace muy mal el destello. Pero mira, lo voy a intentar separar un poco, porque todas tienen la misma función. La función que tienen es, como tienen tres funciones, como una que da luminosidad total, lo apago un poco, otra como media luminosidad, no sé si se puede llegar a ver, y otra de estello. ¿Veis? O sea, que como hace muy mal efecto a la cámara, yo lo sé, no quiero encenderlo, pero quiero que lo veáis todo. Por ejemplo, esta en particular, bueno, como veis, es cuadrada, tiene un ganchito, luego tiene una patillita, por en el caso en que la queráis poner, apoyada directamente a la mesa, y luego tiene un imán súper potente, por si la tenéis que poner en vuestro panel de herramientas, en un armario que tenga, mejor, la barra de la cortina metálica, bueno, cualquier tipo de cosas, ¿vale? O sea, esta está muy, muy bien. Y ya os digo, bueno, recarga, pues se me olvidaba, por favor, de decirlo. Esta es recargable mediante un puerto micro, uy, espera que mal se abre, como un puerto micro USB del ordenador. No tengo uñas. A ver, me está costando, voy a coger el destornillador, que no falla, eso nunca falla. Mirad, ahí. Tiene un puerto, ¿veis? Como micro USB, que luego tiene otra función, que ahora os quiero decir, que esto vale como cargador de móvil, por llamarlo de una manera. Si tenéis el móvil, la batería que tenga la linterna, os lo puede pasar al móvil, con lo cual está muy bien. O sea, vale como un power band, por llamarlo de una manera. Venga, lo guardo aquí. Y esto, siguiente, esta, de la marca Stanley, seguro que de Stanley, no hace falta que os diga qué marca. Es súper potente, 200 lúmenes y de aluminio. Lo mismo, cargador a través de USB, y siempre tres funciones. Aguantan el agua, o sea, en el exterior. Bueno, realmente, que esto, para no repetirlo, en todas, todas son de exterior, o sea, todas aguantan el agua, en el caso en que lo tengáis, y todas tienen, si se cae, a un metro de distancia, no las pasa nada. En todas lo pone, no sé si lo podéis ver ahí, que pone un metro, por si acaso se cae, o os pasa cualquier cosa, lo tenéis. Y bueno, luego todas, los tres modelos de carga, y luego estas a pilas, y esta es la batería. Y lo mismo, esta por ejemplo, es de aluminio, se la ve bastante, bastante potente, y simplemente tiene un LED, porque da 200 lúmenes. Y luego, esta por ejemplo, que está súper chula, que la abro, mirad, esta, ¿cómo se carga? Mediante un puerto USB, pero directamente al ordenador. ¿Veis? Tiene aquí, directamente el puerto USB. Bueno, al ordenador, o al cargador del móvil, directamente si lo ponéis. Pero bueno, esta está súper chula, o sea, esta siempre la podéis cargar. Función es exactamente la misma, y lo pasa que luego tiene esta, que regula la luminosidad. Y luego tiene otra peculiaridad, por si la tenéis en, no sé, la caja de herramientas, en el bolso, o donde sea, para que no se os pulse, viene como con este pequeño protector, que a lo mejor al final, luego se termina perdiendo. Pero bueno, para que el botón, si lo tenéis puesto, es imposible pulsarlo. Entonces, si lo quitas, pues sí que puedes pulsar, pero si no, se queja. Esta sí que tiene un poquito de batería, pero bueno, ¿veis? Y luego si lo tenéis que estar quitando, pues lo ponéis en la parte trasera, y ya está, así no hace falta. O sea, esta es la verdad que está muy, muy, muy chula. ¿Vale? Y luego, las demás, a ver, bueno, empezamos por esta, por ejemplo, esta es una, pues si tenéis a lo mejor, lo típico de tienda de campaña, o cosas así, dan luz por los dos lados, viene con un mosquetón colgado, como podéis ver ahí, o para colgarlo directamente en un gancho, con el mosquetón. Esta está muy chula, también es de Stanley, va con tres pilas, prácticamente todas las que tenemos, van con tres pilas, o de la triple A, o de la doble A. yo, otra cosa que os recomiendo, antes de seguir, es que siempre pongáis pilas alcalinas, siempre, o sea, me da igual que sean Energizer, Duracell, lo que sea, pero siempre alcalina, por favor, porque es que se nota, pero una para pareja, os vais a gastar un euro más en pilas, y lo vais a notar, o sea, pero totalmente, así que nada. Bueno, esta como veis, completamente luz, 150 lúmenos, para tenerla colgada en una tienda de campaña, o demás, fabulosa. Luego, estas dos, de cabeza, como podéis ver, estas las podéis poner por detrás, esta por ejemplo, simplemente lleva una banda, que solamente nos cubre esta parte de la cabeza, y esta de aquí, es la que nos hace como forma casco, que nos coge la cabeza por aquí, y la cabeza por arriba, o sea, esto ya cada uno, se acopla a la que quiere, luego, tienen la regulación, para poder subir o bajar, como nosotros queramos. Siguientes, estas por ejemplo, esta, completamente de aluminio, 120 lúmenos, lo mismo, tres posiciones, si se cae, no se va, bastante finita, para poder llevar en la mano, esta, 250 lúmenos, 250 lúmenos, estamos hablando ya, de muchísima luminosidad, o sea, para que os hagáis una idea, una bombilla de estas, por ejemplo, de 4 vatios y medio, tiene 450 lúmenos, o sea, que esto a lo mejor, nos equivaldría, como una bombilla de 3 vatios, que nos estaría dando, como unos 40 vatios, 30-40 vatios, que es mucha luz, en una linterna, está lo que, lo bueno que tiene, que esto está engomado, esto también es aluminio, está bastante chula, perdonadme, que se me ha quedado, se nos ha quedado la cámara, pillada, bueno, la última que os he hablado, era de esta, o sea, que ya, ya os he dicho todos los datos, que lo comparan con las bombillas, y demás, luego, siguientes, estas dos, bueno, voy a dejar esta para el final, porque es la que más me gusta, otra linterna, con dos pilas de la doble A, esta, tiene menos lúmenes, es más grande, menos luminosidad, pero bueno, es una, linterna, que simplemente, con dos pilas, ya funciona, y son dos pilas de la doble A, que todo el mundo tiene que tener en su casa, si no, la ha quitado un mando, y sin problema, pero vamos, esta está muy chula también, lo pasa, es bastante grande, pero con mucho aro de luz, y luego esta, que es la que más me gusta, es la que más me gusta, ¿por qué? por dos motivos, primero, porque tiene 300 lúmenes, que 300 lúmenes es la leche, podemos regular, arriba y abajo, para coger el haz de luz, más grande o más pequeño, y nos llega hasta 150 metros de distancia, o sea, una linterna, si ahora mismo tú me dijese, ¿con cuál te quedas? de todas las que hay aquí, pues yo me quedaba con esta, por eso os digo, es la que más me gusta, porque también es un tamaño un poquito reducido, aparte de tener todo lo que tienen las demás linternas, para mí es la más potente, con lo cual sería con la que yo me quedaría, así que nada, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado, pues nada, lo de siempre, darle al like, compartir, y si no estáis suscritos, suscribiros, que esto ya va cogiendo forma, poquito a poco, y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, venga, un saludo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!